Un alumno ve este problema y dice, ah, su madre, ¿y esto cómo se resuelve? Bueno, es más, te dan las claves. De repente dices, profesor, un minuto con un minuto se van y piensas que es un grado. Cuidado, un poquito de trigonometría. Debes saber que esto es notación, chicos. Cuando lo veas así, un grado, un minuto, esto realmente, ojo, ojo, un grado, un minuto, realmente es un grado más un minuto. Así es, sobre un minuto. Ojo, no es multiplicación, esto realmente es una suma. Pero tú recordarás, porque así nos dicen las escrituras, que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales. Un poquito de dato trigonométrico. Si tú lo reemplazas, sería así. Esto sería 60 minutos más un minuto. Profesor, sobre un minuto. Correcto, acá sería 61 minutos sobre un minuto. Profesor, minutos con minutos se van, ¿qué? Los exponentes se van. Cuidado, no son exponentes. Es como si eso fuese 61 minutos sobre un minuto. Minuto con minuto y quedaría así. Ah, ahora sí la entiendo, profesor. Se van los dos, queda 61 sobre uno. Nada, está completo, si no hay el acto final. Listo, respuesta, 61. Más marcas y revisa su nombre en la lista de ingresantes. Profesor, inseguen. Mentirada, bromita. Entonces, acá, listo el problema. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos. Chuchú.